Continúan los cambios en Zapeando. A la ya anunciada baja de su presentador Frank Blanco y la salida de Chenua como colaboradora, ahora se une la marcha de otro miembro del equipo. Ana Morgade, la humorista ha acudido este miércoles a las redes sociales para anunciar que abandona el programa, estoy muy contenta y muy triste. Os tengo que contar que después de más de 1400 programas cierro mi etapa como zapeadora, me despido en septiembre, dispuesta a perfeccionar el hermoso y nunca infravalorado arte de la siesta. Me esperan proyectos nuevos y espero que os entusiasmen tanto como a mí. Larga vida a Zapeando y a mis increíbles compañeros los que veis cada día y muchos que no dan la cara, pero se dejan la piel y me han enseñado muchísimo. Gracias a los que nos veis, sois una gente estupenda. Prometo decir muy pronto dónde podemos encontrarnos de nuevo. Como ya publicamos, la nueva etapa de Zapeando estará presentada por Dani Mateo. Según A3 Media, a pesar de los cambios, el programa seguirá manteniendo el espíritu coral que le ha caracterizado desde sus inicios hace ya a más de 1,400 programas. Punto. A pesar de la llegada de todo. Es mentira A4, Zapeando ha logrado mantener esta temporada exactamente el mismo resultado de audiencia que su anterior año, con un 6,6% de cuota de pantalla y 778.000 espectadores de media. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!